¡Lois! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Ah, hola, Quackmayer! ¡Qué sorpresa! Sí, ¿verdad? Solo venía por unos jamones para llevar al refugio y te encuentro aquí comprando comida para tu esposo. Ah, no, de hecho, Glenn, no debes saberlo aún, pero Peter y yo estamos separados. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, es una larga historia. De seguro no quieres oírla. Ay, no inventes. Quiero saberlo todo. Pero, oye, aún debo comprar unas cosas. ¿Quieres ir a casa mañana? ¡Prepararé algo! Bueno, claro. Eso suena bien, Glenn. Ay, mamá, esto ya es seguro. Como el final de una boda mexicana. Ay, mamá, esto ya es seguro. Ay, mamá, esto ya es seguro.